Música 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 Que elvenido, que elvenido Que elvenido Que elvenido Agüita Vamos, caballo Música Que elvenido Que elvenido Que elvenido Que elvenido Exaltan este sentimiento tan bonito, tan sano, tan puro La segunda parte dice A que te derrides por ti Cuando te dicen que mi amor es sin vivir Segura, segura estoy De que te amogaron las mentiras ni de su poquito Me puse ordeña una vaca de esta zona oscurito Y en la costilla en la misma hice un corazón chiquito Una flecha y un tejado puse un ligero blanquito Y hasta lloré con la barba pasando al besito Hay personas que preguntan es siempre que le has visto Que me hablen mal de ti A nadie se lo permito Solo sé que estás conmigo y que tienes los requisitos Dios me ha dado muchos éxitos Y el amor que me besos Y allí quedó A que te derrides Ya le hicimos el videíto sabroso Así que pronto vamos a estar estrenándola Están listos Para que estamos plenando y te dimos las redes La casita de Dios Leonardo Lagreja, su esposa Saludo muy especial Amigo Ángel, gracias por la invitación El cumpleañero ¿Dónde está el cumpleañero? Ya no lo conozco, quiero conocerlo Ahorita me avisan No lo puedo venir a saludar ¡Baila este jaropo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!